Aquí, en el Panteón de San Fernando, está sepultada Doña Margarita Maza de Juárez, junto con varios de sus hijos, muertos a edad temprana. Si hay una maternidad sufrida en la historia de México, es la de Doña Margarita. Porque, como tantas madres de su época, perdió cierta cantidad de hijos muertos de enfermedades muy pequeñitos de esos tiempos, de esos días, en los que no había vacunas ni medicina preventiva. Pero, algunos otros de esos niños muertos de la familia Juárez tienen peculiaridades. Por ejemplo, Francisca. Francisca, nacida en Veracruz en 1860, la primera niña cuya acta de nacimiento se levantó en el registro civil, murió al año siguiente apenas sus padres habían regresado a la Ciudad de México. Quizá los hijos que más le dolió perder a Margarita fueron los niños que murieron en el exilio, en los tiempos difíciles de la intervención francesa. Sabemos que la familia Juárez abandonó la Ciudad de México, intentando poner tierra de por medio frente a los invasores. Pero, exiliada en Nueva York, Margarita, protegida por sus hijas y por su yerno Pedro Santacilia, vio morir a su hijo Toñito, uno de los que más quería Juárez. A su hijo Pepito, también enfermos, pero tremendamente enfermos, del horrible invierno neoyorquino. Cuando regresaron a México, esa familia venía disminuida, todavía traumatizada. Doña Margarita jamás se repuso de la muerte de sus hijos.